Los cuatro primeros partidos de la jornada número 6 de la Liga Pro Banco Pichincha le fueron muy favorables al Barcelona. ¿Por qué? Porque solamente Barcelona ganó. Le ganó al Cuenca tres tantos por cero. Los otros partidos fueron empates. El empate entre Independiente con el Macará lo frenó al cuadro de Independiente. El empate de Orense con Liga de Porto Viejo. Los dos también quedaron frenados en la parte de abajo. El empate del City con el cuadro del Delfín también favorece a las pretensiones del Barcelona. Las pretensiones del Barcelona son de ganar esta etapa del torneo. Si bien es cierto que ya están más adelante, están más arriba Liga de Quito, La Católica, pero estos resultados, reitero, los cuatro resultados que se dieron el día martes son favorables al Barcelona. El único que ganó de los cuatro partidos, el único que ganó fue el Barcelona. Va por buen camino. ¡Suscríbete al canal!